¿Alguien tiene el micrófono abierto? Me voy a dar el lujo de decir, chicos, cierren el micrófono, por favor. Ahí va. Bueno, a ver, ¿se me escucha bien entonces? Pulgares arriba, arrancamos, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero es un tema bastante complejo. Y particularmente las diapos no son las mejores, pero bueno. Bueno, esta es la segunda parte y en realidad, como hablábamos ayer, podría haber sido la primera porque son más que nada los conceptos teóricos que tienen que ver con todo lo que es identificación. Pero bueno, temario, taxonomía, conceptos generales, categorías taxonómicas, ya vemos por esta primer diapo cómo va a ser el resto de la clase. Entonces, esperen porque quiero sacar, tengo, ahí va. Bueno, a ver, taxonomía. Taxonomía es la ciencia de la clasificación, la cual se aplica en especial dentro de la biología para la organización jerarquizada y sistemática de los grupos de animales y de vegetales, bacterianos, etc. Su objetivo es clasificar los organismos vivos, estableciendo relaciones entre un grupo de organismo y otro y diferenciarlos. La taxonomía está vinculada a los avances tecnológicos y, por lo tanto, en continuo cambio. Ok, a ver, si les pasó lo mismo que a mí, es como que leí todo esto y es un gran choclazo y es como medio complejo de abordar. Sí, evidentemente, la taxonomía es una ciencia, hasta ahí estamos todos de acuerdo, que se basa justamente en clasificar a los seres vivos, ¿sí? Ya sea animales, plantas, bacterias, etc. Hasta acá está perfecto. Bueno, se utiliza mucho dentro de la biología, la, la, sí, está muy bien. Organización jerarquizada y sistemática. ¿Qué significa esto? Que le vamos a dar a cada grupo un, digamos, valor jerárquico que va a ir desde lo más general hasta lo más específico. Sistemático porque justamente va a tener una serie de criterios bien definidos y no es al azar, sino siguiendo un orden establecido y que busca clasificar los organismos vivos dependiendo de relaciones, o sea, entre los distintos grupos. Bueno, básicamente, entonces, la taxonomía es una ciencia que agarra a todos los seres vivos y los organiza y les pone nombre y apellido. Y ese nombre y apellido y los grupos a los cuales van a pertenecer siempre se van a basar en similitudes, relaciones entre un grupo y otro o diferencias. Cuando los taxónomos, o sea, los científicos que se dedican a la taxonomía consideran que dos organismos vivos son lo suficientemente parecidos, comparten suficiente cantidad de características en común como para ser parte de un mismo grupo taxonómico. Entonces, los agrupan y cuanto más se parecen, más, digamos, grupos van a compartir al punto de que, ya lo vamos a ver, pueden llegar a considerarse de la misma especie, el mismo género, etc. Bueno, hay como tres ramas o tres, qué sé yo, tareas, no sé cómo decirlo, dentro de la taxonomía, tres objetivos. Uno es la clasificación, que es organizar a los organismos, valga la redundancia, en grupos o taxones en función de sus semejanzas o parentesco evolutivo. Esto es lo mismo que ya dijimos, o sea, es agarrar a los diferentes organismos y decir, bueno, vos te pareces mucho a este, entonces vos vas a estar en este grupo. Vos te pareces a este, vos vas a estar en este otro grupo, vos no te pareces a este, así que no vas a estar en este grupo. Bueno, eso obviamente tiene que ver con semejanzas que, evidentemente, se desprenden de su parentesco evolutivo. O sea, en lo que sería la evolución de un organismo, cuanto más cercano esté a otros, es decir, cuanto, esto sería mucho más práctico si hubiera gráficos más claros, pero cuanto más cercanos estén en la divergencia evolutiva, sí, vamos a probablemente poder agruparlos en muchos grupos, sí, o en taxones muy similares. Bueno, sigo. Nomenclatura. Es la rama de la taxonomía que se ocupa de la asignación de nombre a grupos taxonómicos de acuerdo a normas preestablecidas. Nomenclatura es justamente ponerle nombre y apellido a los grupos y decidir, bueno, vos se vas a escribir así, vos asá, me importa. Identificación es un proceso práctico en el cual se determina que un organismo, vamos a decir, porque venimos hablando de organismos, pertenece a un taxón preestablecido. O sea, cuando yo clasifico, lo que estoy haciendo es decir, bueno, tengo un organismo X, analizo todas sus características y según ellas lo voy a agrupar en uno u otro taxón. Cuando yo identifico, tengo el microorganismo X, busco sus características, pero en base a eso defino quién es. Es decir, busco a qué taxón pertenece, pero porque ya está preestablecido. Se supone que para identificar ese organismo tiene que haber sido previamente clasificado e incorporado en los distintos taxones que corresponden. Una pequeña salvedad. Como se darán cuenta, esto es muy enroscado, es complejo, es muy teórico, así que básicamente nos vamos a quedar sobre todo con los teóricos de esto. La idea ahora no es dar un teórico, sino avanzar lo más rápido posible para que ustedes entiendan sobre todo la parte práctica. ¿Está bien? Y puedan resolver lo que ya en parte resolvimos ayer. Cualquier duda la pueden plantear, pero si es muy teórica probablemente no lleguemos muy a fondo en esta clase práctica. Y en todo caso, bueno, tendrán que ir al teórico o plantear las dudas donde corresponden. Bueno, avanzo. Si hay alguna duda me avisan y me frenan. ¿Está bien? Bueno, siguiente. No puedo avanzar. ¿Qué va a hacer? Bueno, clasificar no es lo mismo que identificar y no es lo mismo que tipificar. Sí, bueno, está perfecto. Clasificar, como ya dijimos, es cuando, a ver, esta es la forma en la que la explicamos coloquialmente en la materia. Cuando yo tengo un organismo desconocido, lo miro, lo analizo, busco qué características tiene y digo, en base a sus características, yo voy a decir que corresponde a el género tanto, ¿sí? Dentro del filum tanto y el orden tanto. O sea que le asigno un grupo al cual pertenece. Identificar, si bien es muy parecido, nosotros vamos a referirnos a identificar cuando tengamos un organismo que se supone que ya está clasificado, que ya sabemos que tiene algún grupo taxonómico al cual pertenece y vamos a analizar sus características y vamos a definir justamente a qué grupo y a qué especie pertenece, pero se supone que eso ya está definido previamente, ¿está bien? Tipificar es ir más allá de la especie. Entonces, cuando nosotros hablamos de identificar, generalmente vamos a pretender definir el género y la especie a la cual pertenece un organismo, en nuestro caso un microorganismo, ¿está bien? Y cuando vamos a tipificar, vamos a ir un poco más allá. Dentro de la especie vamos a tratar de establecer diferencias y armar nuevos taxones que se van a llamar subespecies, etc. Pero bueno, para que más o menos se entienda esto. No sé si se entendió, si no se entendió, me avisamos. Bueno, voy a tomar un poco de agua. Acá ya estamos hablando de microorganismos, o sea, listo. Vamos a entrar directamente a la microbiología, ¿está bien? Los microbiólogos asignan nombres a los microorganismos de acuerdo al sistema binomial del botánico Carbon Lineo. Los nombres de especies y géneros son derivados griego o latín y hacen referencia a alguna propiedad descriptiva de la especie en cuestión. Bueno, sí, genial. No importa. O sea, lo más importante es que es una nomenclatura binomial igual a la que se utiliza en otras especies, sí, en animales, en vegetales. Generalmente todo deriva un poco del latín o es la latinificación de los nombres y apellidos de los descubridores. Bueno, es todo bastante bizarro y lamentablemente algunos nombres son bastante peculiares. Entonces, cuando nosotros nombramos una especie, tenemos que poner siempre, como es una nomenclatura binomial, son dos artículos que hay que nombrar para que la especie esté correctamente nombrada. Por un lado el género, por el otro el epíteto específico de especie, pero lo que tiene que quedarles clarísimo es que la especie es la suma del género y el epíteto específico. Yo no puedo decir aureus y nombrar una especie. No, la especie es Staphylococcus aureus. No puedo decir Staphylococcus y nada más, porque la especie es Staphylococcus aureus. ¿Está bien? Fíjense que está escrito en itálica y en minúscula, solo la primera letra del género tiene una letra mayúscula. ¿Está bien? Esta es la forma correcta de nombrar una especie. Si yo tengo que hacer un examen, un informe, un trabajo científico, sí o sí lo tengo que poner de esta manera. Está bien. Después de que en un texto se nombró una especie de manera correcta y científica, como en este caso, cuando la vuelvo a nombrar, me puedo tomar la licencia de acortarlo, abreviando el género a solo la letra mayúscula, en este caso S, y sí el epíteto específico de especie. Pero esto solo se puede hacer cuando ya se nombró previamente en ese texto. Si es la primera vez que lo nombro, no puedo poner E.coli de una. Sí o sí, primero tiene que decir Esquerique E.coli. ¿Hay alguna pregunta? Porque veo en el chat que hace Tintintin, pero no sé si quieren preguntar algo en especial. Tranquila, por ahora las estamos respondiendo. Ah, bueno, listo, me quedo tranquilo. Bueno, categoría es taxónica. Puedo hacer una aclaración, una pavada de nomenclatura, antes que sigas. También puede ser que vean, porque aparecían los algoritmos, puede ser que les aparezca el género, que digas de SP o SPP. Cuando dice SP, se refiere a una especie dentro de ese género, y si dice SPP, se refiere a varias especies del género. Una aclaración nada más que es parte de la nomenclatura y que puede ser que lo hayan leído para que sepan a qué se refiere nada más. Eso solo es tema. Perfecto. Sí, exactamente como dice Georgina, eso también es una aclaración que hacemos siempre en la materia. Si yo digo Staphylococcus SP, me estoy refiriendo a una especie, aunque por ahí ni siquiera sé cuál es, pero sí sé que es específicamente una. Un Staphylococcus SP va a ser un Staphylococcus, que por ahí todavía no llegué a identificar la especie, pero que no es todos. Y si yo digo Staphylococcus SPP, estoy hablando de todos los Staphylococcus. Entonces, si yo digo Staphylococcus SPP son alotolerantes, entonces está bien porque me refiero a que todos los Staphylococcus, todos los participantes, miembros del género Staphylococcus son alotolerantes. Bueno, avanzamos. Categorías taxonómicas, bueno, ven que hay varias, dominio, reino, filo, división, clase, orden, familia. Bueno, no me voy a meter mucho en esto. Lo único y más importante es que tengan en cuenta que la especie es el taxón fundamental con el cual nosotros vamos a trabajar para definir justamente, es como la última unidad taxonómica, la más relevante para nosotros. Y después, por encima de eso, hay un montón de otras categorías que van a tener cada una también como sus características que la definen y por las cuales un organismo entra en una o en otra. Pero bueno, es bastante complejo, es muy teórico. A ver si puedo avanzar. Fíjense que las categorías taxonómicas, se habla de dominio. Bueno, que es el nivel taxonómico más alto. Existen tres dominios, bacteria, arquea y eucaria. Obviamente en bacteria vamos a tener las bacterias que no son las arquibacterias. Está bien, serían las eubacterias. Después tenemos el dominio arquea, que son todas las arquibacterias que tienen, deberían ya saberlo, grandes diferencias estructurales con las bacterias que no son arquibacterias. Y son tan, tan fundamentales esas diferencias que ya los científicos dijeron, ok, acá hay una diferencia evolutiva gigante. Está bien, no están ni cerca. Fíjense cómo en este árbol filogenético están muy lejos todas las eubacterias por acá, las arquibacterias por acá. Y después eucaria con plantas, hongos, animales, bueno, y otros. Sigo avanzando. Fíjense entonces cómo, por ejemplo, para llegar a la especie de una bacteria del dominio bacteria, o sea, una eubacteria. Tenemos dominio bacteria, división, firmicutes, clase, bacilli, orden, bacilales, bueno, un choclazo, donde lo más importante para nosotros en el día a día va a ser la especie, ¿sí? Que es la unidad taxonómica básica, como yo ya les decía antes, que en este caso es Staphylococcus aurus. En los Staphylococcus, familia Staphylococaceae. Bueno, recuerden esto, la unidad taxonómica básica es la especie, y la especie se define y se nombra de manera binomial con el género y el epíteto específico de especie. Esas son las cosas que a ustedes les tienen que quedar claras de esta clase, ¿está bien? Son las tomables. En el práctico, en el teórico, entra todo. Bueno, definición de especie, gran punto de conflicto acá y en la China y en todos lados, porque realmente es muy difícil definirlo y es también un poco dinámico, pero podemos nombrar a especie primero, en primer lugar, como el conjunto de cepas que comparten gran cantidad de propiedades estables y difieren significativamente de otros grupos. Esto es como no decir nada en un punto, por ejemplo, gran cantidad de propiedades estables, y digo, ¿y qué es eso? No sé qué es, gran cantidad que son 1, 5, 20, y propiedades estables, ¿a qué se refiere? Bueno, a ver, ni siquiera sabemos lo que es una cepa a esta altura, o por ahí sí lo sabemos, pero puede ser que tengamos algunas dudas. Hablando de microbiología, siempre vamos a referirnos a cepas cuando hablemos de distintos aislamientos. Es decir, si yo hoy hice un aislamiento a partir de un material X y obtengo un cultivo puro de una bacteria, eso de la especie que sea, del género que sea, es una cepa de esa especie, ¿está bien? Si yo mañana, en otro lado, en otro país, en otro laboratorio, obtengo un aislamiento de la misma especie, ¿sí? Y es puro, y es exactamente la misma especie, es otra cepa. ¿Por qué? Porque fueron aislados en puntos distintos, y nosotros partimos de la base de asumir de que, al menos genéticamente, tienen diferencias. Es decir, que no son genéticamente idénticos. Y eso ya los convierte a estos dos aislamientos en miembros de la misma especie, pero de distintas cepas. Porque aunque sean de la misma especie, no son genéticamente idénticos. A menos, y a veces, esto es uno de los objetivos en la microbiología, que se pueda definir que ambos aislamientos son genéticamente idénticos. En ese caso, se va a decir que son dos aislamientos distintos, pero de la misma cepa, de la misma especie. Entonces, cepas, en este caso, lo están tomando más como decir, bueno, son un conjunto de aislamientos, de bacterias, por decirlo de alguna manera, ¿qué comparten? Gran cantidad de propiedades estables. ¿A qué se refiere con propiedades estables? Son propiedades que no pueden modificarse tan fácilmente. Ya tuvimos teórico práctico de mutación, pero no es tan fácil de modificar. ¿Por qué? Porque si se llegan a modificar, por ejemplo, algunos genes, la producción de ciertas proteínas o vías metabólicas, si se modifican, la bacteria sufre cambios muy drásticos, que pueden ser letales o no, pero que si cambian ya la convierten en algo muy distinto. O sea, son las propiedades que las bacterias pasan de madre a hija, de alguna manera. Obviamente sabemos que lo estoy diciendo, lo estoy diciendo de una manera totalmente figurativa. Pero son las que se permanecen estables durante el tiempo. Y además de compartir todo esto entre ellas, o sea, que son tan parecidas entre ellas en todas estas propiedades, son muy distintas a los otros grupos. Por ejemplo, ser un bacilo gram negativo o ser un coco gram positivo. Eso es súper distinto. No puedo comparar bacilos gram negativos con coco gram positivos, de ninguna manera. Pero después va a haber otras características que también van a entrar en juego, como la capacidad de fermentar la glucosa, la capacidad de utilizar el oxígeno como último aceptor de electrones, y un montón de otras características. Y acá viene la parte que por ahí a veces cuesta un poco más incluir, pero que es la siguiente. Los taxónomos, personas muy divertidas que dedican su vida a definir, a crear, a modificar los grupos taxonómicos y a clasificar los organismos. Ellos son los que deciden cuáles son las características que son tan importantes que cuando aparecen juntas, las van a considerar que pertenecen a un taxón o a una especie, y si no están todas juntas, ya van a decir no, no. Entonces la diferencia es significativa y ya no la vamos a considerar parte de esta especie. ¿Por qué? Porque justamente eso que les falta, o lo que les sobra, es tan relevante para ellos, evolutivamente es tan significativo que ya les sirve para decir no, no, no. Vos te parecés pero no sos de la misma especie, vos vas a ir a otro taxón. Es complejo. Cualquier cosa, si quieren, volvemos. Pero como resumen, la especie sería una cantidad, un grupo de, en este caso, microorganismos que comparten una gran cantidad de similitudes, entre ellas lo suficiente como para que alguien diga ustedes son la misma especie y a la vez son suficientemente distintas de las demás como para decir ustedes no son de la otra especie. ¿Se entendió? Más abajo tenemos otra definición, ya un poco más técnica, que es, son un grupo de cepas o aislamientos o bacterias o lo que quieran, que comparten el 70% o más de homología DNA-DNA con 5% o menos de diferencia del TM. Choclazo absoluto esto. A ver, pensemos así, cuando dos bacterias son muy parecidas tienen procesos metabólicos muy similares porque tienen proteínas muy similares es esperable y coherente que su código genético sea muy similar. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a pensar es, ok, si son de una misma especie dos bacterias su similitud genética, su similitud de secuencia de ADN tiene que ser alta. Por lo menos el 70%. Pero eso no alcanza porque el 70% no es tanto. ¿Está bien? Entonces, se agrega, además, el detalle de que tienen que tener menos del 5% de diferencia del TM. Otra vez, me da un poco de pena que no haya gráficos y, bueno, yo tampoco, les pido disculpas, no los pude buscar, pero sabemos que el TM es, o deberíamos saber, o lo vamos a saber a partir de ahora, que el TM es la temperatura de melting. Es la temperatura... Ustedes saben que el DNA normalmente está unido, son dos hebras, ¿sí? Que forman una alfa hélice y que se unen y qué sé yo. Bueno, a medida que aumenta la temperatura del medio en el cual se encuentra esa cadena doble hebra de ADN, el calor, la energía cinética, hace que se empiecen a separar esas bases, ¿está bien? Y se empiezan a separar las dos hebras del DNA. ¿Está bien? A medida que más calor entrego, más se separan esas hebras, al punto de que después de entregar mucho calor, es probable que yo encuentre las hebras completamente separadas. Bueno, cuando yo alcanzo una temperatura tal que una hebra de ADN, o sea, una doble hebra de ADN, está 50% unida y 50% separada, a eso vamos a llamar TM. Todo esto tiene que estar en el teórico bastante bien explicado. Entonces, cada hebra de ADN tiene un TM específico, ¿sí? Su temperatura de melting es específica, va a depender, se puede calcular bien con algoritmos informáticos, va a depender del tipo de bases que tenga, si tiene mucha GC, si tiene mucha AT, ¿está bien? Cada hebra tiene su punto propio, pero piensen que muchas hebras pueden tener el mismo punto, ¿está bien? Porque eso depende en realidad de la composición, no depende de si son de Staphyloaureus o si son de Escherichia coli. Entonces, no es muy específico. Por eso, lo que se plantea es, no puede haber una diferencia mayor al 5%, o sea, no alcanza solo con que sean 70% homólogas, sino que además su TM tiene que estar muy cerquita, porque si está muy lejos, porque si una se separa a una temperatura más baja y otra a una temperatura más alta, significa que realmente, además de homología, hay grandes diferencias estructurales y eso no es compatible con pertenecer a la misma especie. Hasta acá vamos bien, yo avanzo, cualquier cosa me chifla. Por último dice, especie es un grupo de cepas, oh, esto me está matando, un grupo de cepas con una similitud del 70% o más en ensayos de hibridación de ADN y composición similar de GC. Bueno, esto en realidad se desprende de lo anterior, ¿sí? Porque la TM en realidad está definida por el porcentaje GC, que es la que, la guanina y la acitocina son las que tienen tres puentes de hidrógeno y son las que hacen la unión más fuerte del DNA, entonces son las que van a terminar definiendo si un dos fragmentos tiene una TM más alta o más baja, no importa. Es más de lo mismo en realidad, ¿sí? Piensen en similitud, 70%, menos de 5% de la diferencia del TM. Quédense con eso. Y ahora, generosamente, nos vienen a explicar lo que es una cepa, perdón, estoy medio ácido, pero una cepa es una población de microorganismos que comparten numerosas propiedades estables y que difieren de forma significativa de otros grupos de cepas. Bueno, es lo que ya hablamos, ¿sí? Cuando yo encuentro dentro de una misma especie que hay dos aislamientos que, si bien pertenecen a la misma especie, no son genéticamente idénticos entre sí, hablo de distintas cepas. Por más que sean la misma especie, tienen diferencias genéticas, ¿sí? Comparten un montón de esas propiedades estables que las hace parte de la misma especie, pero entre ellas tienen sutiles diferencias. Entonces, no son la misma bacteria, no fueron originadas por la misma bacteria que se replicó. Avanzo. ¿Cuáles son las principales características utilizadas? Esteban, perdón, respirás un poquito. Volví un cachitito a la anterior, a ver. No, en el caso de la definición de cepa, esa población de microorganismos, como dijo Esteban, pertenece a esa población de microorganismos de una única especie, y que esa población desciende de, proviene de una célula en particular, ¿sí? Eso es lo que quería agregar, que por ahí para mí le falta a esa definición. Si es una población de microorganismos, de una misma especie, que proviene, que desciende de un, de una célula en particular, ¿sí? Que comparte con los mismos, con los mismos, con los otros microorganismos de la misma especie, propiedades estables, y que defieren de forma significativa de otros grupos de cepas. No sé si aclaré o embarré. No, sí, yo solo puedo, digamos, repetir lo que dijo Diego. Es así, cuando yo hablo de una cepa, si digo que dos aislamientos pertenecen a la misma cepa, es porque son genéticamente idénticos. Es decir, que provienen ambos dos aislamientos de una misma bacteria inicial, que se replicó y generó progenie, digamos, genéticamente idéntica. ¿Está bien? Y por lo tanto, por más que sean dos aislamientos obtenidos en distintos sitios, van a ser la misma cepa porque son genéticamente idénticas. En cambio, si hay diferencias genéticas, vamos a poder asumir que, a pesar de ser de la misma especie, y que por eso comparten numerosas propiedades estables, son genéticamente distintas, o sea que provienen cada una de una bacteria original distinta. Por eso las diferencias genéticas o significativas, ¿sí? No sé, es para darle otra vuelta a lo mismo. Sigo. Bueno, ¿cuáles son las principales características utilizadas en taxonomía? Después les voy a dar un ejemplo práctico de cepa, pero háganme acordar si es que todavía nos queda cerebro al final. ¿Cuáles son las principales características utilizadas en taxonomía? Bueno, las clásicas, las moleculares y las genéticas. Avancemos. ¿Cuáles son las características clásicas? La taxonomía clásica es la taxonomía fenotípica. Como lo dice su nombre, se basa en justamente las características que son expresadas a partir del código genético, y que tienen que ver muchas veces con las proteínas que son sintetizadas. Entonces, vamos a tener que fundamentalmente estas características en las cuales se basa la taxonomía clásica, ¿sí? Para poder armar los grupos taxonómicos y clasificar a todos los organismos en esos grupos son fisiológicas y metabólicas. Por ejemplo, ¿cuál es la fuente de carbono que pueden utilizar? ¿Cuál es la fuente de nitrógeno que pueden utilizar? ¿Cuál es la fuente de energía? ¿Cuál es el tipo nutricional? ¿Productos de fermentación? ¿Temperatura óptima? ¿Rango de temperaturas? ¿PH óptimo? ¿Rango de pH? ¿Formación de metabolitos secundarios? ¿Y sensibilidad a posibles inhibidores y antibióticos? Si ustedes ven, todo esto es un poco lo que ya hemos hablado en la materia hasta el momento. Por ejemplo, podíamos clasificar a algunos microorganismos en... A ver, nosotros no llegamos a clasificarlos, pero veíamos que había un medio que nos permitía definir si algún microorganismo podía usar el citrato como única fuente de carbono. Bueno, además de ser un medio selectivo, eso constituye una prueba bioquímica, ¿está bien? Tipos nutricionales, fuente de energía, si es autóotropo, si es fotóotropo, etc. Productos de fermentación, nosotros vamos a ver que hay algunas pruebas, sobre todo para vasilios gram negativos, que lo que hacen es analizar cuál es la vía de fermentación, si se producen compuestos intermedios o finales ácidos, o si son alcoholes, etc. Después tenemos si pueden sobrevivir o no a 42 grados, eso, por ejemplo, es una prueba bioquímica, si se bancan altas concentraciones de sales, es otra prueba bioquímica, etc. Pero fíjense como todo depende siempre de lo fenotípico, la capacidad de sobrevivir, la capacidad de expresar rutas metabólicas, la capacidad de anular o inactivar ciertos compuestos. Después, también, además de estas, vamos a tener las características morfológicas, claramente, si son vacilos, son cocos, gran positivos, gran negativos, bueno, tamaño de la célula, morfología de las colonias, comportamiento frente a tinciones, bueno, todo esto que un poco ya hemos visto, algunas cosas nos van a servir para clasificar, otras no tanto. Ecológicas, sí, preferencia de hábitat, capacidad para causar enfermedad en el huésped, necesidades de temperatura, pH, bueno, todo esto nos sirve y se relaciona siempre con lo que es la taxonomía clásica, porque tiene que ver con lo fenotípico, eso es como lo que les tiene que quedar grabado, ¿sí? Después, hay otras características utilizadas en taxonomía, es decir, la taxonomía clásica utiliza las características fenotípicas, pero cada vez más la taxonomía se está valiendo también de características moleculares, entonces están empezando a incorporarse criterios moleculares para definir nuevos taxones que por ahí antes no podían ser diferenciados, y que ahora con la tecnología actual de biología molecular, etcétera, podemos realmente ver diferencias que a esta altura, desde el punto de vista molecular, diferencias de los códigos genéticos, que son tan radicales, que los taxónomos dijeron, pará, 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 esto ya no se puede considerar que son la misma especie, porque mirá como tienen esta subunidad de ribosomal, no tiene nada que ver, esto evolutivamente tiene un valor, un significado tan importante, que necesariamente los tenemos que separar, ya no tienen, no tienen tanta relación como pensábamos que tenían, entonces por eso es dinámica la taxonomía, por eso agarra los grupos, los vuelve a definir, cambia nombres, cambia géneros, y cambia criterios. Entonces, características moleculares, las comparaciones entre proteínas, de distintos microorganismos, son de gran utilidad, desde el punto de vista taxonómico, comparar secuencias de proteínas, con igual función, la movilidad electroforetica, características cinéticas y físicas, técnicas inmunológicas, que utilicen anticuerpos, que puedan diferenciar proteínas muy similares, bueno, tenemos marcadores quimiotaxonómicos, como la composición del peptidolicano, exopolisacáridos, ácidos micólicos, etcétera, o sea, tiene que ver con la composición, por ahí, proteica, ¿sí? De algunos compuestos, que por ahí no es que lo vamos a poder ver de forma metabólica, a través de pruebas bioquímicas, sino que vamos a tener que hacer análisis más específicos, ¿sí? Proteómica, electroforesis, bueno, una serie de tipos de ensayos, las mismas proteínas, si queremos hacer geles de proteínas, y comparar eso, y ver los perfiles, etcétera, secuenciación de proteínas, esto, es molecular, desde el punto de vista de que, no es algo evidenciable a través de, procesos químicos, solamente cuando analizo las proteínas, como molécula, y, y evalúo cuáles son, sus secuencias, estructuras, etcétera, saltan a la luz, estas diferencias, igual ya es, salvo algunos casos muy específicos, está un poco en desuso, y le da paso a lo que sigue, que son las características genéticas, que claramente son cada vez más la, la vedette de la cuestión, o el vedette, y, eh, la composición de bases, en porcentaje GC, la hibridación DNA-DNA, que eso también está en desuso, que eso también está en desuso, es bastante útil y revolucionario, en los 80, a principios de los 90, pero ahora, lo que cada vez más importa es, secuenciación de genes, ¿sí? secuenciación de genomas, cada vez más el genoma completo, y genes específicos, que se consideran muchas veces, estos genes, que son tan, digamos, estables, durante la evolución, de los microorganismos, porque son tan, tan importantes, que cualquier cambio en esos genes, produce, probablemente, la pérdida de la viabilidad, entonces, si hay diferencias muy importantes, en un gen, altamente conservado, como el 16S del RNA ribosomal, los taxónomos dicen, pará, esto no puede cambiar de un día para el otro, no es que una bacteria, puede tener el 16S de una manera, la otra de otra, y estar muy emparentadas, ¿por qué? porque si cambian de golpe, se mueren, no pueden sostenerse, entonces, estos cambios grandes, son el producto de la acumulación, de muchísimos cambios, muy pequeños, que se fueron dando evolutivamente, durante mucho tiempo, y de esa manera, haciendo análisis filogenético, evaluando justamente, la similitud de secuencia, en genes altamente conservados, es como los taxónomos, a través del análisis, de secuencia genética, dicen, no, pará, esto, no pueden estar cerca nunca, ¿sí? por más que la colonia sea parecida, fermentan la glucosa, son anaerobios facultativos, crecen a 37, mira esto, no puede ser que estos dos 16S, sean cercanos, acá hay un salto evolutivo, muy largo, entonces, ahí dicen, no, acá hay una gran diferencia, los vamos a cambiar de taxón, y así es como realmente, en el último tiempo, se han definido nuevos géneros, nuevas especies, sobre todo, basados en el análisis de secuencia, y hablar, la secuenciación de genoma completo, que es cada vez más sencilla, con la NGS, la secuenciación de nueva generación, que ya la van a ver en otra materia, pero que es, revolucionario, y en, bueno, no sé, horas, se puede analizar realmente, un genoma entero, de una bacteria, y hacer, similitud de secuencia, genoma, genoma, una cosa que hasta hace unos años, era impensado. Esteban, ah, justo ahí vas a empezar a hablar, de cómo se hace, para determinar esos, estudiar esos criterios, genotípicos, querés volver a lo anterior, quería decir algo, nada más, con respecto, como bien dijo Esteban, tanto la composición, el porcentaje de GC, que es lo que más se utiliza, y la hibridación de DNA, que son las primeras herramientas, que se usaron, para estudiar los criterios, genotípicos, en microorganismos, ¿sí? Después aparecieron, estas técnicas, de secuenciación, de genes, en principio, y más hacia este último tiempo, de secuenciación de genoma. Pero, por ahí, lo que les quería decir, es que, tanto la composición, del porcentaje de GC, como hibridación de DNA, de DNA, se sigue utilizando, pero principalmente, para la descripción, de nuevas especies, ¿sí? Por más que tenga, la secuenciación del genoma, haya secuenciado, algunos genes, para la definición, de una especie, nueva, se tiene que, se tiene que informar, el porcentaje de GC, y la hibridación de DNA, DNA, con, especie relacionada, estrechamente relacionada. Se, se hacen por las técnicas, que les va a mostrar, seguramente, Esteban, ahora, pero, recientemente, con la cuestión, de la secuenciación, del genoma completo, tanto, la hibridación de DNA, DNA, como, el establecimiento, del porcentaje de GC, de un microorganismo, se puede, establecer también, a partir del, estudio del genoma completo, de esa, de esa bacteria, que estoy, que estoy, describiendo, que estoy caracterizando, si estamos hablando, cuando estamos definiendo, una nueva, una nueva especie, si, para, 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 identificar, en ensayos de rutina, si, no voy a hacer esto, analizar, determinar el porcentaje, de inviación de DNA, DNA, porcentaje de GC, para identificar, por ejemplo, un Escherichia coli, si, esto, generalmente, se establece, para, especies, representantes, nuevas, y que, por ahí, no hay muchos, representantes, nuevos, distribuidos, en la naturaleza, si, pero, cuando describo, por primera vez, si, se, se, por convención, se hacen, estas, estas técnicas, si, eso solo. Buenísimo, si, como dice Diego, o sea, a ver, claramente, son herramientas útiles, que, aparte, sirven, cuando estoy, identificando, nuevos microorganismos, como dijo Diego, por ahí, son, sobre todo, tamices, que permiten, hacer rápidamente, relaciones, o, sobre todo, distinciones, si, yo, encuentro, que la diferencia, o sea, la composición de bases, es muy distinta, que no, que no hay, hibridación de DNA, de DNA, rápidamente, puedo descartar, el parentesco, con algunos grupos, por ahí, hoy en día, también, como dice Diego, a partir del genoma completo, lo que pasa, es que, inicialmente, realmente, se hacía el análisis, de la composición de las bases, de manera química, y se hacía la hibridación de DNA, DNA, con sondas de DNA, hoy en día, por ahí, ya no se haga tan específicamente, con estas técnicas, pero sí se sigue haciendo, incílico, o sea, con análisis, digamos, virtual, o informático, a través de la vida informática, que es, una de las últimas ramas, que han surgido, y que realmente están revolucionando, la ciencia biológica en general, entonces, bueno, composición de las bases, porcentaje GC, porcentaje GC, es la composición de bases, que puede determinarse, a partir del ATM, bueno, en realidad, cuando, como les decía antes, a medida que aumenta la temperatura, ¿sí?, voy a ver que, el porcentaje, de bases, desapareadas, o sea, separadas, aumenta, ¿está bien?, fíjense, acá, a una temperatura baja, yo voy a tener, un porcentaje muy bajo, de bases separadas, o sea, un porcentaje muy alto, de bases unidas, y fíjense, cómo está dibujado, que, es una doble hélice, ¿está bien?, que está unida, por los puentes hidrógeno, a medida que aumenta, la temperatura, aumenta, la energía cinética, se empiezan a separar, estos puentes de hidrógeno, hasta que, a muy alta temperatura, tengo, prácticamente, el 100% de, las bases, separadas, y, las dos hebras, se encuentran, separadas, vamos a encontrar, que, aquel punto, en el cual, el 50% de las bases, están, unidas, o sea, que el otro 50%, están separadas, si, interpolamos, esta curva sigmoidea, vemos, que, en este punto, de inflexión, donde cambia, opale, donde cambia la tangente, hay, esto es, la interpolación, en el eje X, nos da la TM, o la temperatura de melting, si, la realidad, es que, bueno, después, hay que hacer un análisis, mucho más, complejo, si, que no está explicado acá, y que yo tampoco, lo sé ahora, para llegar realmente, al porcentaje GC, está bien, no es, no es directo, pero se infiere, a partir del TM, el porcentaje GC, se puede calcular, a partir del TM, bueno, fíjense que, en bacterias, el rango de GC, varía entre 24 y 76%, bastante amplio, dentro de una especie, bien definida, el porcentaje de GC, no varía más del 3%, y no más del 10%, dentro del mismo género, es decir, como dijimos antes, si yo tengo, dos bacterias, que pertenecen, al mismo género, se supone, que hay tantas similitudes, que la diferencia, en el porcentaje GC, no puede ser mayor, al 10%, porque si es mayor, esto implica, una variabilidad, una diferencia, de secuencias, y de composición, sobre todo, mucho más grande, que la permitida, entonces ya, si yo veo que entre, dos bacterias que estoy analizando, hay más del 10% de diferencia, del porcentaje GC, ya digo listo, no son, ni del mismo género, con eso ya, me sirve para, separarlas, y dentro de la especie, lo mismo, pero hasta el 3, está bien, o sea, dos bacterias, que pertenecen a la misma especie, no pueden tener, más del 3% de diferencia, en su porcentaje GC, porque si no, nuevamente, las diferencias, en sus códigos genéticos, son tan grandes, que ya no pueden ser, consideradas, parte de la misma especie, ojo, no significa, que dos bacterias, que tienen, menos del 10%, de diferencia, en el porcentaje GC, necesariamente, sean, parte del mismo género, esto me sirve, para rechazar, pero no, para incluir, ¿está bien? ¿está bien? Si tienen, menos del 10% de diferencia, en el porcentaje GC, puede ser, que sean del mismo género, voy a seguir avanzando, pero si no lo tienen, ya digo que no, son del mismo género, y lo mismo, para especie, ¿está bien? Y acá, bueno, vemos distintos, dominos, en reinos, que, cuáles son las variabilidades, en los porcentajes GC, fíjense que los animales, como somos en general, tan parecidos, evolutivamente, no podemos tener, mucha diferencia, ¿está bien? Entonces va como, desde el 35%, hasta el 45%, ¿está bien? Las prokaryotas, las bacterias, son tan variables, evolutivamente, que pueden tener, desde el 20 y pico, hasta casi el 85% de porcentaje GC, es muy amplio el rango, nuevamente, esto es complejo, y siempre vamos a remitirnos, al teórico, para estas cosas, yo sigo avanzando, cualquier, cualquier cosa, me avisan, me interrumpen, hibridación de ácidos nucleicos, bueno, originalmente, la hibridación de ácidos nucleicos, como su nombre lo indica, era mezclar, una hebra del ADN, de un bicho, con otra hebra, del ADN, de otro bicho, fíjense, primero se separan, y después se pone, esta viene para acá, y esta viene para acá, entonces, ¿qué pasa? Por lógica, si son muy parecidas, las secuencias, ¿sí? Es muy probable, que tengan, muchos, puentes, de hidrógeno, formados, y por lo tanto, hibriden, con una alta homología, o sea, tengan un alto porcentaje, de hibridación, ¿está bien? Pero, si son muy distintas, es muy probable, que en los mismos sitios, tengan bases incompatibles, una con la otra, por lo tanto, cuando yo las quiera unir, esta hebra, con esta hebra, vamos a ver estas X, que son, donde, simplemente, no hay puente de hidrógeno, hay una incompatibilidad, entre las bases, por lo tanto, no hay unión, es decir, que cuanto más parecidas, sean las secuencias, de dos microorganismos, más uniones van a tener, y por lo tanto, mayor hibridación, DNA, DNA, van a tener, por el contrario, cuanto más distintas, sean las secuencias, de dos microorganismos, menos compatibilidad, van a tener, y menor hibridación, DNA, DNA, fíjense, como dice acá abajo, cuanto más cercano, sea el parentesco, entre las dos especies, menos, desparejamientos, habrá, en la hibridación, esto originalmente, se hacía, agarrando, extrayendo el DNA, de alguna, bacteria, o de, el microorganismo que sea, rompiéndolo todo, en cachitos chiquititos, y por ejemplo, incubándolo, con un array, si, que era, una especie de, microchip, con, muchísimas secuencias, que pertenecían a, distintos, o un mismo, microorganismo, y bueno, por la tecnología que había, se veía que si había mucha hibridación, mucha unión, se emitía una señal, y eso decía, bueno, mirá, hay un alto porcentaje de homología, hibridación, bla, 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 y si no, no hay ninguna señal, no hay nada, la realidad es que eso está, bueno, un poco en desuso, aunque siguen habiendo algunos diseños, que se basan en, en cosas parecidas, pero que son mucho más complejos, y no los vamos a ver ahora, ¿se entendió? yo avanzo, bueno, secuenciación de ácidos nucleicos, esto es, sin lugar a dudas, una de las mayores, revoluciones, científicas, y bueno, en los 80, arrancó, el análisis, a través de geles, donde nosotros, metíamos una secuencia, de ácido nucleico, en un gel, se sigue usando, en muchos laboratorios, se corrían, a través de una electroforesis, y se separaban, se comparaban, por ahí, con patrones, de peso molecular, además, empezó a secuenciar, primero de manera muy rudimentaria, y después, cada vez más complejo, las secuencias, ¿sí? de, de material genético, de, de cadenas genéticas, de ácidos nucleicos, ¿sí? al punto de que, bueno, primero arrancó, qué sé yo, había una secuenciación, muy compleja, con radioisótopos, después se fueron marcando, con fluorocromo, se armó, la secuenciación capilar, se automatizó, hasta que ahora, en los últimos años, me encanta que el futuro, viste, 2010, future, nosotros no sé, dónde estaremos, ya debemos estar por acá, en pandemia, COVID, pero, realmente, existen ahora, técnicas de secuenciación, masiva, que agarra, y como bien marca, el, el eje Y, dice, bueno, ¿cuántas kilobases, por día, por máquina, podíamos analizar, en los 80, 10 kilobases, o sea, 10.000 bases, está bien, en el 85, 11.000, ahora, en el, acá, en nuestro futuro distópico, estamos en millones, está bien, o sea, se toma, una, una bacteria, o directamente, una muestra, ya, no necesitamos, ni siquiera, tener, un aislamiento puro, por ahí, directamente, a partir de un, material, que puede ser, una muestra clínica, puede ser, una muestra de suelo, puede ser, una muestra de agua, se extraen, todos los DNA, que están ahí, dando vueltas, se secuencian, masivamente, todos al mismo tiempo, millones de bases, millones de bases, todo eso, lo lee una computadora, lo manda, a un, a una, a una, a otra computadora, perdón, que hace el análisis, bioinformático, y dice, bueno, mira, acá tenés, qué sé yo, 5 mil secuencias, que son similares, entre sí, y se solapan, en estos puntos, bueno, y así, podemos analizar, millones de secuencias, en poco tiempo, a través de la bioinformática, y realmente, es súper interesante, los aliento, a que lo lean, igual lo van a ver, porque esto, ya no es el futuro, sino que es la actualidad, María Pineda, trabaja con esto, así que nos puede explicar, y seguro que, bueno, en el INTA, están haciendo muchas cosas, con esto, avanzo, me estoy, bien, esto de ir rápido, al final, no me sale bien, las características genotípicas, RNA, las moléculas, muy conservadas, como el RNA ribosomal, se utilizan, para seguir, los cambios evolutivos, a gran escala, mientras que las moléculas, rápidamente cambiantes, para el seguimiento, de la especiación, bueno, a ver, ¿qué significa esto? Existen RNA, como el ribosomal, que son, muy conservados, como les dije antes, son RNA, que, no pueden sufrir, grandes cambios, los cambios, grandes, significativos, generan, disfuncionalidades, en ese RNA, que automáticamente, llevan a la pérdida, de la viabilidad, por lo tanto, generalmente, se llama, se denominan, los cronómetros, evolutivos, o relojes evolutivos, porque, porque, son tan graduales, los cambios en RNA, ribosomal, se dan a través, de tantos, tantos años, porque son muy lentos, y solo se pueden dar, en sitios específicos, que no afecten, la función, de este RNA, son tan graduales, los cambios, que, a través, a través, de mucho tiempo, pueden modificarse, lo suficiente, como para que realmente, puedan evidenciarse, diferencias, con lo cual, si yo, como dije antes, analizo el RNA, ribosomal, de una bacteria, y analizo el de otro, si hay grandes diferencias, estas grandes diferencias, se dieron, a través, de muchísimos años, por lo tanto, están evolutivamente, muy distantes, por más que se parezcan, en todo el resto, no hay con qué darle a esto, si, es como, listo, ya está, estos se, divirgieron, en el árbol, filogenético evolutivo, hace muchísimo, el ancestro en común, esa bifurcación, en el árbol, está, millones de años, hacia atrás, y ya, las vamos a considerar, taxones distintos, o que están evolutivamente, muy, muy, alejados, pero, existen, otras moléculas, que mutan muy rápido, y que probablemente, son, otro tipo, de moléculas, que no son, los RNA ribosomales, o, fragmentos específicos, dentro de estos, RNA, que, cambian rápido, y, no son, tan, digamos, letales, o tan complejos, de asimilar, esos cambios, entonces, normalmente, el RNA, es, proclive, a mutar, a cambiar, sus secuencias, entonces, a través de la evolución, en un corto plazo, es probable, y seguro, que se acumulen mutaciones, en esos genes, entonces, por ahí, en 15, 20, 100 años, desde un ancestro, hasta, el microorganismo, que encontremos hoy, la evolución, permitió, que se acumulen, esos cambios, y entonces, yo, analizando eso, digo, ah, mira, esto está, en el corto tiempo, muy cercano, o en el corto tiempo, muy lejano, es como que tienen objetivos distintos, dependiendo de cuál sea, la cinética de mutación, de esas secuencias, re complejo, re complejo, lo sé, porque hasta a mí, se me está, enroscando el cerebro, para explicarlo, entonces, por ejemplo, el RNA ribosomal, es el blanco, para estudio de relaciones filogenéticas, evolución y parentesco, ¿por qué? Porque está presente, en todos los microorganismos, todos los organismos, tiene una función homóloga, en cada organismo, o sea, no es reemplazable, está bien, el RNA ribosomal, tiene su función, y es única, nadie lo puede reemplazar, ¿sí? No se puede, captar un nuevo RNA ribosomal, así nomás, porque es muy, muy compleja, la interacción del RNA ribosomal, con todo el complejo de traducción, etcétera, se puede alinear, de forma adecuada, para identificar dominios, altamente conservados, y dominios variables, y, MM, cambia con frecuencia, que guarda relación, con la distancia evolutiva, ahí me perdí, pero en definitiva, si alguien me puede ayudar con MM, no lo estoy ahora sacando, qué significa, pero evidentemente, es una molécula, que cambia, tan frecuentemente, y entonces, bueno, no, metrónomo molecular, ahí está, me cayó, la ficha, marcador molecular, sí, sí, marcador molecular, metrónomo molecular, gracias, gracias, sí, perdón, perdón, el RNA ribosomal, como le dije antes, se puede llamar cronómetro, o metrónomo molecular, ¿por qué? porque como dije antes, los cambios acumulables, se pueden dar, en un periodo tan prolongado, que nosotros, más o menos, podemos saber, desde, que se originó una molécula, hasta el día de hoy, en base a los cambios, que se produjeron, ¿cuántos años pasaron? es re complejo esto, pero es una forma, de establecer, en qué momento evolutivo, está la divergencia, entre dos especies separadas, yo lo voy a dejar acá, cualquier duda, lo podemos repetir, y si no, vamos al teórico, porque es muy complejo, bueno, sigo, avanzo, taxonomía polifásica, consiste en la integración, de distintos tipos de datos, e información, sobre los microorganismos, pueden ser datos fenotípicos, genotípicos, o filogenéticos, ¿está bien? o sea, la taxonomía polifásica, lo que va a hacer, es integrar justamente, distintos criterios, agarra lo fenotípico, que tenía la clásica, agarra lo genotípico, o molecular, incluye la filogenia, el análisis evolutivo, a través de árboles filogenéticos, como ya vimos, y entonces, vamos a tener una taxonomía consensuada, que es una identificación, donde, obviamente, este es el objetivo de todo taxónomo, que todos podamos identificar, de la misma manera, una especie bacteriana, en todo el mundo, ¿sí? Y por lo tanto, los taxónomos, se ponen de acuerdo entre ellos, hacen hermosos, congresos de taxonomía, y deciden, listo, esto a partir de hoy, se llama género tanto, ¿por qué? Porque tiene esta, y esta característica, y además, tiene una relación, una similitud, en el 16S, y además, bueno, y con todo eso, arman un consenso, para que en todo el mundo, la taxonomía, sea equivalente, la clasificación, va a ser polifásica, porque ya, no se va a basar, solo en criterios fenotípicos, sino que integra, los criterios genotípicos, y la identificación, lo mismo, a veces, y cada vez más, está pasando, que existen, microorganismos, que con la, taxonomía, fenotípica, no los podemos diferenciar, y lo que, clásicamente, se, nombraban como, complejos, de especie, ¿sí? Hoy por hoy, se pueden llegar a separar, en las especies reales, que lo componen, pero, si le hacemos, el análisis, molecular, genotípico, si no, no llegamos, por eso es polifásica, necesito, lo fenotípico, más, lo genotípico, bueno, seguimos, identificación, es el proceso, de determinar, que un aislamiento, en particular, pertenece, a un taxón, reconocido, a una especie, ya, reconocida, está bien, es el proceso, de decir, ok, yo tengo, mi bicho, que lo aislé, hoy, acá, tengo el cultivo puro, bueno, quiero saber, de todos los taxones, que existen, de todas las especies, que existen, a cuál pertenece, me voy, digamos, a buscar, cuál es su especie, no lo estoy clasificando, si veo, que no lo puedo reconocer, por ningún lado, que no encaja, con nada, bueno, en todo caso, ahí tendré que revisar, si no será, un microorganismo nuevo, y si lo llega a ser, tengo que hacerle, un montón, de pruebas, para definir, a qué género, pertenece, a qué especie, a qué dominio, etcétera, pero cuando identificamos, lo que hacemos es, definir, sobre lo que ya está hecho, a qué grupo pertenece, cuáles son los pasos, importantes, en el proceso de identificación, un poco de esto, ya lo habíamos visto ayer, partir de un cultivo puro, siempre, porque como ayer hablamos, de pruebas bioquímicas, y ahora vamos a hablar, un poco más, yo no puedo hacer, una prueba bioquímica, ni un análisis genético, de algo que está mezclado, está bien, porque voy a obtener, un resultado, que no pertenece, a una especie bacteriana, sino que es el resultado, de la sumatoria, de dos, especies, que están simultáneamente, presentes, en una prueba, entonces, por ahí, si yo tengo, una bacteria fermentadora, de glucosa, y otra que no lo es, la analizo, y voy a ver, fermentación de glucosa, y yo no me voy a dar cuenta, que en realidad, hay dos cosas, y que una no fermenta, la glucosa, en el mejor de los casos, me voy a dar cuenta, que no tiene ningún sentido, no la puedo identificar, por ningún lado, no cierra con nada, y entonces, vuelvo a empezar, y reviso, si no estará contaminado, mi cultivo, en el peor de los casos, lo voy a poder identificar, y voy a dar, un informe erróneo, está bien, tengo que emplear, los criterios, o caracteres, que van, de lo más general, a lo más específico, si, esto lo vamos a ver, un poco mejor ahora, cuando hablemos de llaves, discotómicas, pero, si queremos hacerle, todas las pruebas, bioquímicas, que existen, a una bacteria, nos vamos a volver, locos de la cabeza, y no tiene ningún sentido, para el trabajo, práctico diario, eso se lo dejamos, a los taxónomos, nosotros tenemos que ir, a aquello que sabemos, que nos sirve, para resolver, la problemática, microbiológica, con la que nos enfrentamos, en el laboratorio, y para eso, vamos a usar, llaves dicotómicas, un poquito, ya lo vimos ayer, que es una llave dicotómica, una llave dicotómica, es, un esquema, en el cual, yo parto, de una prueba, o de una característica, en este caso, fenotípica, o clásica, que, como decía, en la diapos anterior, es, muy general, si, por ejemplo, si es un gram negativo, o gram positivo, es como una de las, primeras clasificaciones, que engloban, muchísimo, muchísimas especies, y que, separan, grandes ramas taxonómicas, que no tienen, nada que ver entre sí, entonces, para qué voy a empezar, por, ver si es aerobio estricto, si me conviene, mucho más, hacerle un gram, y en base a eso, definir, cómo seguir, entonces, yo llego a, este punto, le hago una atención de gram, puede ser gram positivo, o gram negativo, es un dilema, es una dicotomía, por eso, es una llave dicotómica, tengo dos opciones, una u otra, puede ser positivo, negativo, en este caso, es gram positivo, o gram negativo, bueno, es gram negativo, genial, ahora, si avanzo, en mi esquema, de llaves dicotómicas, voy a plantear, una nueva dicotomía, es vacilar, o no, es un vacilo, o no es un vacilo, si es un vacilo, sigo por acá, si no es un vacilo, sigo por acá, como es un vacilo, voy a decir, bueno, es anaerobio facultativo, o es aerobio estricto, y así vamos siempre, como, entrando, en grupos, cada vez más pequeños, sin la necesidad, de hacerle, todas las pruebas, imagínense, si yo a esto, si, a mi muestra, en lugar de hacerle, el gram, primero le hago, la fermentación, de 25 azúcares, me vuelvo, pero loquísimo, y por ahí, ni siquiera me sirva, está bien, pero si yo arranco, por el gram, ya me saco de encima, un montón de pruebas, que para los vacilos, gram negativos, no tienen relevancia, que no los diferencian, está bien, bueno, avanzo, pruebas bioquímicas, las pruebas bioquímicas, que son, son reacciones, bioquímicas, que permiten, determinar, las características, metabólicas, de los microorganismos, que estamos, identificando, o sea, ponen, en evidencia, de una manera, práctica, y visual, a través de reacciones, bioquímicas, justamente, la presencia, o no, de rutas, metabólicas, procesos, metabólicos, indirectamente, enzimas, está bien, que son, para los taxónomos, tan valiosas, que permiten, clasificar, a los microorganismos, en una especie, u otra, entonces, tenemos pruebas bioquímicas, que pueden ser rápidas, donde por ejemplo, vamos a analizar, una enzima preformada, como ayer, veíamos la prueba, de la catalasa, está bien, que enseguida, le tiro el peroxido de hidrógeno, burbuja, listo, catalasa positivo, la lectura va a ser, de segundos, o pocas horas, por ejemplo, la coagulasa, puede ser, también un ejemplo, cuando, en general, la coagulasa, da baja, muchas gracias, se pusieron contentos, cuando la coagulasa, por ahí, da en dos, a cuatro horas, pero a veces, tenemos que dejarla, toda la noche, porque no, no termina de dar, o pueden ser pruebas lentas, que detectan, componentes, metabólicos, por lo que van a requerir, el crecimiento, del microorganismo, con una incubación, previa, de 18, a 48 horas, dependiendo, de la prueba, es decir, hasta que la bacteria, no crece, no genera suficiente, progenie, o digamos, si, una población bacteriana, lo suficientemente grande, como para que realmente, los procesos metabólicos, generen un cambio, en, el pH, o la composición, de un medio, y por lo tanto, yo, visualmente, pueda ver, el cambio de color, acoplado, necesito que pasen, 18 horas, mínimo, cuando hablamos, de bacterias, de crecimiento rápido, si hablamos, de bacterias, de crecimiento lento, muy probablemente, estas pruebas, bioquímicas, no van a servir, y tenemos que aplicar, otro tipo de pruebas, que son mucho más complejas, también hay pruebas, de reacciones, enzimáticas, cromogénicas, o pruebas convencionales, modificadas, que son de lectura, más rápida, si, existen, diseños, que han sido, miniaturizados, está bien, donde realmente, la reacción, con una, con un inoculo muy bajo, con una baja cantidad de bacterias, se evidencia rápidamente, y por ahí lo puedo, ver más rápido, pero el fundamento, es exactamente el mismo, las pruebas, bioquímicas, pertenecen, a la taxonomía, clásica, fenotípica, y ponen, en todos los casos, en evidencia, procesos, bioquímicos, por eso son, pruebas, bioquímicas, nosotros, bueno, si vieron un poco, el videíto, bueno, en la clase que viene, vamos a ver un poco más, de pruebas bioquímicas, pero, generalmente, son pruebas, en tubo, está bien, caldos, o medios sólidos, eso, en el TP que viene, se ve mejor, y, hay diseños, digamos, más novedosos, donde, en lugar de un tubo de vidrio, grande, son ampollitas pequeñas, que son las galerías API, que, por ahí, todavía lo podemos buscar, en internet, si no, en algún momento, lo van a explicar seguro, y después, existen sistemas, automatizados, como el sistema Bytec, donde, directamente, en una tarjetita, tenemos, en un cartuchito, tenemos, un montón de pruebas, bioquímicas, que se cargan con, microlitros, de suspensión bacteriana, y, sí, en seis, ocho horas, da un resultado, así que, bueno, recuerden eso, que la, la taxonomía, clásica, fenotípica, utiliza pruebas, bioquímicas, no todas, son, de utilización, de sustrato, o fermentación, o lo que sea, algunas, ponen en evidencia, las, enzimas, está bien, y otras, simplemente, ponen en evidencia, la asimilación, no hay, por ahí, cambios de color, etcétera, yo, en principio, termina acá, el TP, yo, había hablado, como tenemos tiempo, les quería mostrar, primero, tenemos que ver algo, que es, está en el campus, que son los flowcharts, ¿sí? O sea, las, ¿cómo sería la traducción? De flowcharts, diagrama de flujo, de la identificación, por ejemplo, esto es del manual de Berge, ahora voy a explicar, más en detalle, qué es el manual de Berge, Berge, pero fíjense, cómo, para los gran positivos, dice, bueno, los cocos, se pueden agrupar, a ver si lo puedo agrandar un poco, se agrupan, en, tétradas, o racimos, y van a ser, estafilococos, micrococos, o streptococos, pueden ser en cadenas, y van a ser streptococos, etcétera, después, si son vacilos, vamos a tener distintas formas, filamentosos, es como que acá, un poco, ya los agrupa, más abajo, ya les plantea, estas llaves dicotómicas, donde, directamente, te dicen, bueno, para los vacilos gran positivos, que son todos estos, si producen esporas, van a ser, o vacilos, o clostridium, si no producen, van a ser, corina, lacto, o micobacterium, si producen esporas, si son anerobios estrictos, van a ser clostridium, y si no, entonces van a ser vacilos, y así, se van abriendo, todas estas lindas llaves, ¿sí? donde, vamos a ver, qué pruebas son las que más nos sirven, vacilos, bueno, esto está en el campus, lo pueden chusmear, la verdad que son súper útiles, y muy muy lindas estas, estas llavecitas, así que, sirven para, para todos, para cualquier laboratorio de trabajo, fíjense cómo, para todos los cocos gran positivos, arranca por la catalasa, un poco lo que hablábamos ayer, si es catalasa positivo, como dijo George, iban a ser, micrococus, o staphilococcus, fíjense cómo dice micrococus, cómo lo nombra, con una M mayúscula, todo el resto minúscula, itálica, y dice SPP, ¿por qué? porque se refiere a todas las especies, dentro del género micrococus, lo mismo para staphilococcus, todas las especies, del género staphilococcus, staphilococcus, SPP, después, más abajo, dice, si es maníton positivo, va a ser un staphilococcus aureus, ojo, no siempre es así, no es el único staphilococcus aureus, está bien, bueno, y etcétera, etcétera, tenemos varias, para gran negativos, están muy lindas, después, yo, si lo puedo abrir, a ver, dónde está, esto es el escenario de orientación, no, no, me perdí esto, no, quería abrir las tablas del manual de Berge, pero las tengo acá, sí, bueno, esta es una tabla del manual de Berge, para el género staphilococcus, ¿qué es el manual de Berge? El manual de Berge, Berge's Manual of Systematic Microbiology, es un manual que, Berge debe haber sido el primero que, que se le ocurrió armar un manual, pero que obviamente es un compendio de información, donde figura, cada una de las especies bacterianas conocidas, fíjense, para el género staphilococcus, staphilococcus aureus, staphilococcus epidermidis, staphilococcus capitis, y, figuran, las distintas pruebas bioquímicas que se les pueden realizar, y los resultados, por ejemplo, crecimiento en un agar cloruro de sodio al 10%, el aureus se lo banca, el epidermidis dice doble B, ¿qué significa doble B? Tengo que ir abajo de todo, a donde están, en el subíndice explicados, todos estos simbolitos, y, doble B dice, débil, reacción débil, ¿está bien? Buah, no nos sirve mucho. Fíjense, crecimiento aeróbico, el aureus positivo, vamos a buscar alguno que nos sirva para diferenciar bien. Producción de ácido láctico isómero D, rarísimo, pero fíjense que el aureus es positivo, y el epidermidis es negativo, sin lugar a dudas. Entonces, haciendo pruebas bioquímicas, y buscando en esta tabla, ¿qué bacterias tienen resultados coincidentes con los que yo hice y obtuve? Pude identificar, ¿sí? a qué especie pertenece una bacteria. Ahora, claramente, es muchísimo más útil, venir directamente al flowchart, y trabajar de manera sistemática y ordenada, para no hacer esta bestialidad de pruebas que me está planteando, porque es una locura, y por ahí no hace falta, ¿está bien? Por ejemplo, si yo hago el crecimiento anaerobio en tío glicolato, la mayoría de los estafilococos me lo van a dar positivo, no me diferencia nada, no me sirve, si yo le hago la dexilosa, casi todos son negativos, me va a seguir solamente para el estafilococos, pero el resto no, entonces, tengo que seleccionar un poco, con qué voy a trabajar, para no perder tiempo. Así es como se construyen las llaves dicotómicas. Entonces, para terminar con el manual de Berge, que es sumamente complejo, si yo tengo dudas, puedo venir al manual de Berge, y puedo buscar qué prueba me sirve para diferenciar uno de otro, si es que con mi llave dicotómica no lo puedo hacer. Ahora, fíjense que, en muchos de estos casos, tenemos resultados que son, un positivo entre paréntesis, ¿qué significa eso? Una reacción retrasada. La D, ¿qué significa? Que del 11 al 89% de las cepas, son positivas para esa reacción. Eso significa que, no es que una bacteria, a veces da positivo, a veces negativo, no, no. Una cepa, siempre va a dar, o positivo, o negativo. El problema es que, de todas las cepas que hay en el mundo, hay una variabilidad inmensa en esa prueba. Algunas son positivas, otras son negativas, claramente esa prueba, como por ejemplo, si yo digo, la prueba de, acá, producción de acetoína, ¿sí? Para diferenciar, esta filococcus capitis, evidentemente, no es una buena prueba, porque, si hay tanta variabilidad en los resultados, no me permite diferenciar, con certeza, ¿está bien? pero puedo plantearme, si tengo una duda, buscar, ¿qué prueba da, rotundamente positivo uno, y rotundamente negativo el otro, hacer esa prueba, y con eso definir. Bueno, hasta acá llegué con el manual de Bergin, no sé si alguien quiere de esto agregar algo, yo quería todavía mostrar una cosa más, antes de terminar. Avanzo, entonces, me pueden interrumpir igual sin problema, si me lo deja la compu, porque, ahí va, esto es acá. Yo por ahí lo que quería decir, que no es matemática esto, y, ahí, ahí, uno lo ve así todo tan lindo, pero cuando, se pone a trabajar con las bacterias de verdad, eh, puede haber una combinación ahí de cosas que, estás en problemas serios, y ahí tiene que entrar el criterio, profesional también. Sí, pero bueno, quédense así, que, con esa tabla, eh, fácilmente van a, a identificar. Sí, en general vamos a, vamos a tratar de trabajar siempre, en el laboratorio en el que estemos, con, las tablas que más nos sirvan, para nuestros objetivos, ¿sí? Y por ahí, yo solo con hacerle la coagulaza, estoy tranquilo, y ya digo, ah, listo, es un aureus. Ahora, si yo les cuento que hay estafilococos, que son coagulaza positivo, que no son el aureus, les complico la vida, porque ustedes recién están aprendiendo, qué son estas pruebas. Pero bueno, eso existe. Entonces, a veces, dependiendo justamente de cuál sea el objetivo, si necesito ir mucho más allá, bueno, tendré que buscar entonces, con mucho más cautela, qué pruebas, bioquímicas me van a servir. Algo que no terminamos de explicar, es el tema de la tipificación, que justo me cayó medio así de arriba. La tipificación, eso en el teórico tiene que estar igual seguro, la tipificación es, cuando yo tengo una bacteria, y ya pude definir a qué especie pertenece, porque le realicé las pruebas bioquímicas correspondientes, y llegué perfectamente a definir, y digo, listo, esto es una Escherichia coli. Genial. Ahora, a veces, entre las cepas de Escherichia coli, que ya sabemos lo que son, existen algunas que tienen algunas particularidades, que son lo suficientemente relevantes, como para que todavía los taxónomos digan, sí, pero no me alcanza con Escherichia coli, yo quiero ir un poco más allá. Entonces, un ejemplo que siempre nombramos, porque es uno de los más interesantes, es la Escherichia coli O157H7, que es una Escherichia coli, que produce síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad muy grave, una infección que puede causar falla renal muy aguda, y es la primer causa de trasplante en niños, en la Argentina. Argentina es, si no es el país con más casos de su, o sea, síndrome urémico hemolítico del mundo, estamos ahí, siempre estamos picando en punta, ¿por qué? Porque esta bacteria vive normalmente, como todas las enterobacterias, en el intestino de muchos animales, entre ellos las vacas, y la carne contaminada con materia fecal de vaca, puede tener Escherichia coli O157H7. No es que le vamos a poner caca de vaca a la carne, pero lamentablemente, cuando se faenan los animales, los contenidos intestinales, a veces tocan la carne, el proceso no es aséptico, y si hay presencia de O157H7 puede ser que queden pocas. No estamos hablando de una contaminación grande, estamos hablando de pocas unidades formadoras de colonia. Lo mismo puede pasar con otras enterobacterias, Salmonella, Shigella, etcétera. El problema es que ya con muy pocas, como el índice infectivo es muy alto, con muy poquitas, ya nos causan una infección muy grave. Y pasa, por ejemplo, entonces que siempre se dice, ¿no? Que los niños no tienen que comer carne cuando son muy chiquititos. ¿Por qué? Porque su sistema digestivo no está preparado, la microbiota intestinal no está preparada para amortiguar la presencia de estas bacterias, y rápidamente toman la delantera, y la toxina aparte tiene una afinidad altísima por los receptores renales en los niños, y los destruye enseguida. Y por eso también se dice que los nenes no tienen que tocar el jugo de la carne, hay que limpiar los cuchillos. Estás espoileando la clase que viene. ¡Oh, perdón! Tengo esa habilidad. ¡Ah! Pero bueno. Un desastre. Bueno, bueno, bueno. Pero es una de las muchas cosas que van a decir. Así que en resumen, me vuelvo a mi tema. ¿Qué es O-157? Es un marcador antigénico. ¿Sí? O, el lípido O, es el lípido, perdón, el azúcar O, es el azúcar más externo de los lipopolisacáridos, está bien, y puede reaccionar con anticuerpos. Es un tipo antigénico que es uno de los antígenos que puede presentar. Entonces, el H es el antígeno de, sigo espoileando la clase que viene, pero es una forma de tipificación. Está bien, ver cuáles son los marcadores antigénicos, ver si producen o no toxinas. Eso es lo que es tipificación. Ir más allá de solo la categoría de especie. Para terminar, si me lo permiten, perdón, Flor, es, quería presentar a Romero un pequeño caso clínico con algo. Yo les comenté que yo estoy trabajando en un sanatorio y, bueno, no sé si lo puedo hacer en forma de presentación. Y estos días, justo, se me ocurrió que podía presentarles un pequeño mini, mini clínico como para ejemplificar un poco en qué momentos podemos nosotros necesitar identificar esta filococos, para que no se queden solo con la idea de que esto es algo que hacen los taxónomos, sino que esto es algo que se hace en la práctica diaria. Como yo trabajo en clínica, mi ejemplo es clínico, pero no es el único. Hay ejemplos farmacológicos, hay muchísimos ejemplos en lo que es la industria alimentaria, muchos. Entonces, tenemos el caso de un paciente varón de 68 años que proviene de la Matanza. Fue internado en la terapia intensiva porque tiene una neumonía por COVID-19. Esta es una persona que está en el sanatorio donde estoy trabajando y que hoy en día creo que todos los sanatorios tienen la UTI acaparada por el COVID. No tenía comorbilidades adicionales más allá de su levada edad, pero a pesar de eso la neumonía es muy grave, avanza mucho y este paciente entra en terapia, requiere asistencia respiratoria mecánica, que se ve acá hermoso en la fotito, y además le tienen que poner como siempre a los pacientes que están en UTI un catéter, en este caso periférico. Bueno, un poquito la evolución clínica, el paciente por rutina se le toma un aspirado traqueal que es aspirar el contenido digamos purulento que se acumula en la tráquea, está bien, para ver si hay una infección respiratoria bacteriana que se suma a la de COVID-19 en este caso o no. También como los pacientes estos presentan mucha fiebre y están en general en muy mal estado muchas veces también se retira el catéter en caso de fiebre para ver si hay una infección asociada al catéter todo esto igual no es para que se enrosquen demasiado sino para que escuchen un poco cómo se trabaja en la clínica y además en el registro febril se toman dos botellas dos muestras de hemocultivos de sangre para ver si tiene bacterias en la sangre ¿está bien? Bueno, un poco los resultados del laboratorio del aspirado traqueal se obtiene un cultivo polimicrobiano ¿sí? Entonces se asume que es una muestra mal tomada que está contaminada con secreciones de la boca la punta del catéter debería ser aséptica porque no tendría que haber ninguna bacteria en la punta del catéter pero también arroja un cultivo polimicrobiano también se va a asumir como contaminación porque miren lo que es esta placa esta es una placa que procesé yo hoy y fíjense en los distintos tipos de colonias hay colonias grandes hay colonias puntiformes hay unas colonias muy chiquititas hay algo beta-hemolítico por acá hay colonias más blanquitas esto es un bicherío absoluto y una infección en general no se va a asociar a cinco microorganismos dos como máximo pero el hemocultivo uno de los dos frascos a las 14 horas de incubación salta positivo como esto es automatizado el equipo censa que en ese medio líquido donde se inoculó la sangre hay crecimiento de bacterias hay un viraje del indicador y entonces se prende una alarmita y te dice positivo 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 y es más o menos así la alarma es insoportable entonces nosotros ¿qué hacemos? retiramos ese frasco del equipo pinchamos con técnica séptica el botón de goma que lo tapa tomamos una pequeña muestra y primero le hacemos un gram fíjense lo que vemos acá esto que ven acá que son como nubecitas son los glóbulos rojos que están porque la muestra tenía sangre y como no tienen pared no tienen absolutamente nada si se van a teñir de rosa pero no porque sean gram negativos sino simplemente porque retienen el último colorante que se les pasó que es la safranina ¿está bien? ¿y qué más vemos? por ahí acá no se ve muy bien porque la foto ya está un toque agrandada esta la saqué yo del microscopio con el celular o sea es medio un desastre pero acá se ven cocos gran positivos y están en forma de racimos tétradas racimitos no vemos cadenas por más de que algunos estén de a dos esto no son cadenas esto es cocos gran positivos en racimo como ya sabemos a partir de un medio líquido yo puedo ver la asociación de las bacterias y si yo veo cocos gran positivos en racimo si me acuerdo de lo que decía el flowchart del manual de Bergi estaríamos dentro de lo que podría ser el micrococos o el stafilococos está bien la realidad es que en la clínica los micrococos son siempre contaminantes y los estafilos pueden serlo porque la piel está colonizada con estafilococos entonces fíjense se repica el frasco 1 y veo que hay dos morfologías distintas yo solamente en el gran vi cocos gran positivos en racimo pero cuando lo repico y lo hago crecer en un agar en este caso es un agar chocolate fíjense hay una colonia blanca y hay otra colonia blanca muy parecida pero que tiene un leve halo así como amarronado esto nos tiene que llamar la atención porque aunque sean sutiles las diferencias la morfología es distinta yo ahí ya digo apá acá hay dos cosas mezcladas en este frasco de homocultivo había dos bacterias distintas porque veo dos colonias distintas avanzo fíjense los repicamos por separado en agar sangre y la colonia 1 es bien beta hemolítica ¿sí? hace una hemólisis total que prácticamente hace que el agar sangre se ponga transparente y la 2 no es hemolítica si quieren ser muy puntillosos hay una mínima beta hemólisis pero es tan difusa que en realidad la vamos a considerar no hemolítica ¿está bien? estos son ejemplos de características culturales la hemólisis que sirven también para identificar y ya me empiezan a orientar beta hemolítico ya empiezo a decir el estafilo aureus es beta hemolítico no beta el estafilo aureus es beta así que ¿qué pasa? cuárdame la canción de ayer eso la canción que la la seguía cantando en mi cama porque la volví a ver porque no lo podía creer bueno la cuestión ¿cuál es? para hacerlo rápido y esto después lo van a ver en el TP de patogenia pero el estafilo aureus es clínicamente súper relevante es un agente patógeno muy importante y si existe lo tenemos que informar pero todos los que no son aureus se llaman estafilo coagulasa negativo y no son tan importantes a veces sí pero por lo general se asume que son contaminantes entonces si yo tengo algo beta hemolítico digo no será un aureus sigo hicimos gram de las dos colonias y en las dos se ve lo mismo cocos gram positivos ojo esto es de colonia yo de una colonia nunca puedo decir que veo racimos ni cadenas porque de una colonia siempre voy a ver esto porque está apelmazado solo de un medio líquido puedo ver la asociación en racimos o en cadenas ambas colonias son cocos gram positivos idénticos en la microscopía y los dos son catalasa positivos por lo tanto ya podemos decir ok cocos gram positivos catalasa positivos genero estafilococcus nos falta saber si son o no son aureus para poder decirle al médico esto es contaminante o decirle al médico este paciente tiene un aureus ya le tenés que poner un antibiótico ya vamos terminando ya en la identificación le hacemos un agar salado manitol según Chapman y vemos que la colonia 1 que era la beta hemolítica es manitol positivo ah esto concuerda con la posibilidad de que sea un estafilococcus aureus la colonia 2 es manitol negativo ya está con eso yo ya lo descarto a la 2 ya ni la miro porque digo listo es un coagulasa negativo esto no tiene valor clínico sobre todo no si hay un aureus metido en el medio pero a la 1 ya si digo esto me está orientando fíjense como voy descartando haciendo estas llaves dicotómicas al final vamos a hacerle la coagulasa que es la vedette ¿por qué? porque no tengo de meaza porque todavía no me la trajeron entonces sí o sí tengo que hacerle coagulasa fíjense como la colonia 1 acá no se ve del todo bien pero está de costadito el tubo y prácticamente no corre esto es porque es coagulasa positivo porque el plasma coaguló en cambio la 2 no coaguló nada es coagulasa negativo eso me dice ya confirma que la colonia 1 es un Staphylococcus aureus pero como soy porfiado y la coagulasa recién la pude ver hoy yo igual le largué un BITEX el BITEX lo van a ver después más adelante en Bacteria Clínica pero es una máquina automatizada que como dijimos tiene pequeños cartuchos con muchas pruebas bioquímicas todas miniaturizadas metidas en ese cartuchito yo lo único que acabo es meterle la bacteria y eso va al equipo y me dice positivo negativo bla 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 fíjense todas las pruebas que le hace amilasa alanina derribosa novobiosina optoquina prolina tirosina lactosa un montón urega y en todas me pone negativo positivo negativo positivo es como que él se tomó todo el laburo de hacerle todas las pruebas que yo no quería hacer a mano y me dice el mismo equipo analizando con su base de datos las pruebas y los resultados que esto es un estafilo aureus con excelente identificación y tardó solamente 4,37 horas para llegar al final en este caso realmente es rápida la identificación en menos de 5 horas ya lo tenía el resultado o sea se confirma la colonia 1 es un estafilococcus aureus alarma alarma yo al médico enseguida le tengo que avisar este paciente tiene un aureus es muy grave obviamente le vamos a hacer la prueba de sensibilidad para decirle al médico qué antibiótico le puede dar para tratar este paciente primero le hacemos un antibiótico por difusión este es un diseño medio medio fulero que tiene los disquitos en lugar de separados todos unidos como por unos bracitos pero es lo mismo si en la punta de cada bracito hay un disco impregnado con antibiótico fíjense penicilina a los 6 oxacilina que es otro beta-lactámico 6 milímetros eritromicina 6 milímetros lindamicina 6 milímetros trímetro prima sulfametoxasol 29 vancomicina 22 yo esto no lo puse pero si entro con estos valores de halo en las tablas del CLSI para difusión con discos puedo interpretar si son resistente o sensible obviamente yo tengo probado estos discos porque una vez por mes le hago el control de calidad con las cepas patrón no lo tengo que hacer siempre yo ya sé que funcionan y por último el Bytec además de la identificación me hace la sensibilidad y me la hace por sim entonces fíjense acá dice mic porque es minimal inhibition concentration pero fíjense me dice oxacilina la sim es mayor o igual a 4 interpretación resistente gentamicina la sim es de 4 interpretación sensible él lo único que hace este equipo es le define la sim tiene todas las diluciones miniaturizadas está bien y define bueno hubo crecimiento hasta acá hasta esta dilución bla 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 y después tiene guardado los mismos puntos de corte del CLSI que tenemos nosotros no cambia porque la interpretación tiene que ser la misma y así me va tirando la sim de banco menor o igual a 05 es sensible bla 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 yo lo que tengo que hacer es siempre chequear que el equipo funcione bien para eso le voy a alargar sepas patrón que yo ya sé como tienen que dar y entonces voy a analizar los resultados para eso y voy a decir bueno mira si esto está andando bien esto está andando mal esto lo tengo que chequear etcétera con todo esto finalmente vamos a elaborar un informe donde además de decirle que el aspirado tracheal fue polimicrobial no contaminado la punta del catéter fue contaminada en el hemo periférico por dos en uno de los dos frascos se obtuvo desarrollo de Staphylococcus aureus y un Staphylococcus coagulasa negativo que lo vamos a asumir a menos que el médico me diga otra cosa como probable contaminación porque es flora habitual de la piel y puede ser que haya entrado en la botella porque al momento de la punción no se hizo una buena técnica séptica y se llevó puesto además de lo que estaba en la sangre que era el aureus lo que estaba en la piel que era el coagulasa negativo y para el aureus vamos a informar el antidiograma que es meticilino resistente porque si ustedes se acuerdan podíamos definir meticilino sensible o resistente según la sensibilidad a los beta-lactánicos no voy a entrar más en eso esto es para otra materia pero bueno eritro resistente clina resistente cipro resistente banco sensible primetroprima sulfameto accesor sensible y genta sensible y con eso el médico ya sabe que le va a tener que dar a un paciente en terapia lo más probable que le des bancomicina porque siempre se quieren cubrir y por ahí la va a combinar con genta o alguna cosa por el estilo bueno yo llegué hasta acá no tengo más nada y tendría que ver como hago para dejar de compartir stop share cualquier cosa alguna duda justo Esteban ahí preguntó Geo Servidio si no se puede usar los resultados del equipo únicamente y por eso agregas las pruebas manuales vos decís para la identificación mirá yo te voy a ser sincero en realidad en el caso del Staphylococcus aureus con la coagulasa es suficiente si es coagulasa positivo informamos ese aureus y listo el tema es que yo lo largué igual porque largué todo al mismo tiempo y hoy fui a ver los resultados y si no me daba la coagulasa yo quería saber qué bicho era pero para vacíos gran negativos muchas veces el Vitec realmente tiene muchas pruebas no vas a hacer las dos cosas al mismo tiempo elegís o le haces el Vitec o le haces las pruebas manuales la realidad es que el Vitec es muy caro si lo vale vas a hacerle el Vitec pero el Vitec como todo método automatizado tiene sus limitaciones está bien y también vas a ver que a veces algunas especies no las puede diferenciar bien a veces hay algunas pruebitas que le chinga un poco y si el Vitec no te dio y vos estás dudando por ahí le largas una prueba adicional como para complementar esa información y el paciente está hecho fruta como todos los que están cayendo en terapia lamentablemente un bajón pero bueno hay algo muy interesante que está pasando y es que con el COVID la gente que atiende pacientes COVID positivos le tiene mucho miedo entonces se acercan mucho menos el personal de salud y están en peores condiciones higiénicas las muestras están muy mal tomadas entonces tenemos polimicrobiano a patadas y este problema o sea diferenciar realmente si es un estafilo aureus o no si es un enterococ o si es algo que tenga relevancia clínica o no nos está llevando muchísimo laburo la verdad es un garrón pero bueno por ahí chicas chicos dense cuenta que las cosas que hemos estado enseñando en la cursada son cosas que se usan si lo van a usar así que incluso eso que eso que vos estás diciendo Diego que son cosas que se usan hay otras otras metodologías en microclínica que incluso van directo a buscar estafilo aureus y lo que hacemos es lo que hicimos en el TP entonces exactamente y es lo mismo que explicó Esteban de las muestras cuando uno encuentra un sospechoso estafilo aureus y quiere hacer las pruebas para confirmarlo pero por ejemplo hay una búsqueda de estafilococcus aureus en hisopados nasales se busca sobre todo en pacientes que van a ir a cirugías en algunas se pide buscar estafilococcus aureus entonces se hisopan las dos narinas y se hace toda la misma o casi la misma metodología que hicimos nosotros si de hecho existen algunos medios cromogénicos que permiten realmente acelerar el proceso de alguna manera similar a lo que podemos usar con el Chapman que hace que vira en el caso de que sea un aureus hay otros medios que también por ahí cuando yo me quiero sacar de encima todo lo que no me interesa por ahí busco específicamente en este caso por ejemplo el SAMR el estafilo metierre y uso esos medios cromogénicos bueno hay una serie de estrategias algo que no no nombré y que llevaría mucho tiempo más es el tema de que la última revolución en lo que es la identificación de microorganismos se dio con la aplicación de la masa de la espectrometría de masa ¿no es cierto? a la identificación que es una locura y lo único que voy a decir es que utiliza como vieron en analítica instrumental el malditof o sea la espectrometría de masa y tiempo de vuelo para tomar colonias aisladas por ahora y definir en base a los espectros de proteólisis que presentan a qué bacteria pertenecen y eso lo hacen en técnicamente cinco minutos es una locura absoluta son carísimos pero es una revolución que hoy en día está cada vez más difundida y bueno eso cambia radicalmente el juego pero igual existen sanatorios y hospitales en el interior que no tienen ni siquiera Vitec que los fines de semana no tienen bueno ni siquiera en el interior o sea también también en el interior en la provincia perdón cambia no digo que hay varios laboratorios que seguimos haciendo pruebas manuales los antibiogramas manuales así como Esteban les mostró el Vitec que sirve para identificar también tiene su versión para hacer los antibiogramas pero bueno nada está bueno que vean estas pruebas y todo porque realmente hay muchos lugares donde lo seguimos haciendo todo manual no tenemos otra cosa las nuevas generaciones cada vez más van a tener o sea menos contacto con la parte manual de las pruebas porque a medida que qué sé yo cualquiera que haga la residencia en el en el clínicas por ahí no le larga ninguna prueba a ninguna bacteria pero lamentablemente el maldi también tiene sus grandes falencias sus errores en algún momento el maldi se rompe y ahí te quiero ver o sea que también es una base importantísima ya sea porque vayan a trabajar en algún lugar sin maldi o porque necesitamos conocer las bases de la la lo mismo con la parte química de la de la bioquímica en un principio se hacía todo manual después pasó a ser automatizado y decíamos bueno la parte de bacteriología nunca va a llegar y eso lo decíamos cuando yo cuando estaba estudiando y si ahora está cada vez más hay una parte que se puede automatizar y bueno y en el futuro seguramente seremos interpretaremos lo que nos da la máquina y vamos a seguir decidiendo a ver si tiene lógica o no lo que dice la máquina porque así que yo creo que vamos a seguir teniendo trabajo si yo yo he tenido algunos profesores yo ya me recibí hace un tiempito y he tenido profesores que ya en ese momento se quejaban de la automatización que no que qué sé yo que el bioquímico esto nada hay que saber adaptarse a los nuevos contextos de trabajo siempre hay hay de última si en la mayoría del trabajo práctico lo hace una máquina nosotros tenemos que ir todavía más allá con la parte aplicada y analizar más a fondo los detalles y seguir ampliando el campo de conocimiento para tener más conocimiento o sea no quedarnos en eso y no convertirnos en unos técnicos simplemente perdón de los técnicos que hacen su trabajo muy bien pero bueno nosotros somos bioquímicos y es otra la la función nuestra sí aparte digo por ejemplo este caso que contó esteban él se encontró con dos cocos gran positivos que por ahí una máquina vos se lo pones y te va a identificar el otro el otro estáfilo y uno tiene el criterio debería tener el criterio de decirlo jerarquizo no lo jerarquizo me pongo a identificar este estáfilo que por ahí era un coagulaza negativo o no lo hago o mismo en el aspirado tracheal que también mostró esteban capaz la máquina te puede identificar y te puede hacer el antibiograma de las cinco o seis colonias distintas que encontró pero uno directamente ni lo ni lo considera entonces también ese punto veo lejos que por ahí una máquina pueda hacerlo hay bioquímicos que te lo consideran igual el cande si si bueno para decirle a los chicos también que se tienen que preocupar por generarse ese criterio que le dice cande más allá de que también tienen que saber hacer la técnica pero lo más importante me parece que muy importante es lo otro sí porque aparte por ahí por ejemplo vieron la tabla de Berge que mostraba recién Esteban es súper amplia y tiene un montón de en este caso de estafilococos con un montón de pruebas uno nunca va a dudar entre todos esos estafilococos ni va a ser todas esas pruebas porque de algún modo también uno no tiene siempre una muestra completamente incógnita si bien por ahí en clínica nos suelen interesar muchos microorganismos que crezcan digamos porque uno no sabe cuál puede ser el agente causal la realidad es que tenemos un contexto entonces sabemos por ejemplo fíjense el resultado que les decía Esteban del aspirado tracheal dice bueno esto es flora de boca y entonces eso uno no lo va a jerarquizar o si uno parte de esa muestra no es completamente incógnita entonces uno más o menos sabe qué está buscando sabe qué es lo que sí o sí tiene que descartar hay muchas muestras que son estériles como puede ser un líquido cefalorraquidio la sangre y entonces ahí por ahí es más complicado y por ahí el microorganismo que crezca por ahí uno puede dudar pero hay muestras como las respiratorias o una materia fecal que no son muestras estériles entonces ahí uno tiene que conocer también cuál es la flora normal de esos lugares y a partir de ahí distinguir qué puede ser patógeno que no también es muy importante cuando se trabaja en clínica la conversación con el médico conocer al paciente en algunos pacientes hay microorganismos que se pueden jerarquizar por el paciente por el punto clínico del paciente en ese momento y por ahí en otra situación de ese mismo paciente ese microorganismo no se jerarquiza todo eso es más difícil de reemplazar que por ahí hacer una coagulaza revalorizando revalorizando yo sigo hablando chicos tenemos un brote escuchen esto es algo que iba a decir y me olvidé tenemos un brote por todo este problema de pacientes que tenemos en terapia que ya vienen derivados de terapia de otros hospitales son pacientes que ya vienen colonizados con flora multiresistente intrahospitalaria tema complejísimo que lo van a ver en otra materia pero el punto cuál es estamos recuperando por la mala digamos por el mal desempeño del personal médico y enfermero estamos recuperando una cinetobacter que es un vacilogram negativo multiresistente solo sensible a colistina y tigecyclina y amicacina perdón en muchos pacientes en pacientes de distintas camas el mismo bicho con el mismo perfil entonces ahora lo que tenemos que definir que en realidad está prácticamente definido per se si todos estos a cinetobacter son cepas distintas o si son la misma cepa genéticamente idéntica con un ancestro en común que se está diseminando por todos los pacientes del sanatorio y eso es muy importante porque si fueran si cada uno fuera distinto yo puedo llegar a asumir que cada paciente por una cuestión del infierno se vino colonizado con su propio cineto multiresistente pero si todos son iguales queda claramente en evidencia que el personal médico está trabajando mal y ahí hay que tomar medidas urgentes que igual hay que tomarlas de todas maneras para evitar que se siga diseminando un microorganismo multiresistente porque se lo agarra un tipo y se va a morir porque no le podemos dar ningún antibiótico porque si le damos colistín lo vamos a hacer bosta igual están con colistín primero todos esto era por eso de hablar de las cepas que si son o no la misma cepa bueno es un ejemplo más ahora sí sí a nosotros nos está bueno no se vamos pero a nosotros nos está pasando algo similar donde yo trabajo nosotros teníamos muy poca pseudomonas aeruginosa en los pacientes de terapia y ahora no solo estamos teniendo mucha más cantidad sino que mucho más resistentes y aparentemente el origen el paciente cero digamos de nuestra pseudomonas aeruginosa multiresistente fue un paciente que vino desde otra terapia donde ese tipo de pseudomonas tiene mucha más frecuencia y por esto que cuenta Esteban que el miedo a acercarse a esos pacientes el tema de todos los elementos de protección y ese tipo de cosas hizo que bueno acá ese paciente cero de alguna manera con el personal médico en el medio se lo pasase a cuatro o cinco pacientes más de una terapia de 22 personas entonces bueno ese es el daño colateral de la pandemia no se vamos un poco pero bueno queríamos descargar está bueno ahí todos dijeron que se silenció para no seguir los chicos dijeron que le gustó que les pareció interesante así que está bueno ver la aplicación también porque uno ve toda la teoría todo muy lindo pero son cosas que realmente se trabaja sobre esto y se hace y como dicen los chicos aunque esté todo reautomatizado y qué sé yo en algunos casos el criterio y el conocimiento que van a tener ustedes o que tienen el profesional bioquímico es lo más importante y es lo que nos da el rol también en el trabajo ojo porque después de todo esto también atrás de todo esto está la gente que hace investigación como por ejemplo en la cátedra hay mucha gente en el octavo piso en el cuarto piso que trabajan haciendo investigación en resistencia antibióticos y definen realmente cuáles son las enzimas cómo funcionan los orígenes y analizan en detalle eso y eso es fundamental porque si no el que trabaja en clínica no tiene no tiene herramientas para entender tampoco el proceso dinámico de la resistencia ¿entendés? y no podés por ejemplo diferenciar una cosa de otra y bueno etcétera o sea atrás de eso también está la parte investigativa que es fundamental bueno yo para agregar a esto más y transmitir un poco de mi experiencia ¿sí? sepan que los bioquímicos no está no simplemente salimos si bien nos preparan para trabajar en la parte clínica estamos capacitados para trabajar en distintas ramas inclusive el sector de alimentos y cuando hablamos particularmente de la microbiología ¿sí? y todas estas técnicas que estuvimos viendo y toda la taxonomía la identificación todo esto se utiliza para los microorganismos que son que se transmiten producen enfermedades transmitidas por alimentos y un mundo aparte es la microbiología ambiental ¿sí? muchos muchos microorganismos también sirven como se utilizan como herramientas biotecnológicas así que sepan que ahí tienen otro campo laboral para abordar además de la parte clínica ¿sí? pero básicamente las técnicas son las mismas y los demás que se dedican tendríamos que haber hecho la primera clase esto mi nombre es soy del colegio bueno cuenten vamos yo creo que habéis votado la primera clase ¿quién arranca? arrancamos Ana arrancamos yo hago clínica microclínica en un sanatorio municipal y después alguna que otra suplencia en otros lugares pero ahí ahí es mi fuerte y bueno todo lo que es microbiología clínica porque me tocó no porque lo elegí y ahora me fascina ah menos mal si no te echamos fue pura puro destino ya está hasta ahí llegué bueno yo también hago microclínica en varios lugares desde lo más público a lo más privado trabajo con Analia también bueno docencia desde que cursamos micro y creo que por ahora nada más un montón ¿te parece poco? los alimentos también así que hice un poco de microalimentos que tiene mucho de biología molecular también porque son como procesos muy que necesitan mucha más sensibilidad por ahí que la clínica así que tuve ahí como un leve movimiento extra yo estoy como en el octavo piso en el laboratorio de resistencia y así como dijo Esteban o sea no analizamos muestras clínicas perdón no hacemos asistencial pero hacemos todo lo que es parte de epidemiología mi tema en particular es yo estudio los mecanismos de resistencia a carvapenemes en diferentes especies si como estas clínicas entonces lo que hacemos es ver cómo es el perfil de resistencia en distintos centros de salud y bueno es bien molecular y bueno nada eso es otra parte que hay mucha gente que se dedica a eso como dijo Esteban que son investigadores y y bueno nada y ahí estoy ahora trabajando virtual un poco complicado ahora bueno yo también trabajé con Mica en el laboratorio de resistencia hasta el principio de año yo lo que hacía era investigaba sobre nuevos inhibidores de beta-lactamasas hace un poquito relacionado con lo que vimos de resistencia así que nada todo está relacionado un poco con lo que con lo que vamos viendo en la cursada es recontra re aplicable microbiología en el trabajo del bioquímico y ahora estoy con ensayos clínicos nada que ver hay un montón de áreas en las que puede estar el bioquímico también trabajé en industrias farmacéuticas yo no me decido todavía así que bueno nada perfecto todo terreno todo terreno bueno y Julio y Agustina son ayudantes pero bueno están están dando sus primeros pasos en la microbiología y voy a repetir algo que lo dice un compañero nuestro hago revoque cañería plomería también salimos capacitados así que y lo tomo con alambre no les iba a decir repetir algo que siempre dice Mario Mateo que es un un ayudante de la cátedra un compañero muy querido nuestro y él siempre lo que les dice en la primera clase cuando vienen presten atención estudien mucho microbiología porque es una materia que da de comer y es tal cual de todos los que estamos acá casi todos nos dedicamos a la parte de microbiología y empezamos en parte le agradecemos a la cátedra que nos dio la posibilidad de formarnos en esto así que sepan que como bueno no dijiste lo que hacías yo creo que había contado la primera la primera clase pero cuento de vuelta yo trabajo con bacterias que son patógenas de insectos acá no las estudio para para curar a los insectos sino para matarlos a los insectos a través que era mal por lógica es el angelito y el diablito si que generalmente usamos microorganismos para bacterias particularmente yo trabajo con bacterias que son patógenas de insectos y que se utilizan la idea es utilizarla para el control de insectos que son plagas en la agricultura o también he trabajado en en insectos que son vectores de enfermedades de importancia en salud pública y una parte que también me interesa mucho y que me dedico es a la taxonomía que Esteban decía bueno que a ustedes no le gusta así que bueno eso me interesa mucho es la descripción de nuevas especies generalmente del del suelo así que eso también es una parte importante que me dedico entre otras cosas pero bueno eso principalmente y trabajo en el INTA en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que queda en Castelar particularmente el centro de investigaciones donde yo trabajo sí un poco no se imagina y además profe y después sí bueno en realidad los primeros pasos en investigación también los di en la cátedra en un grupo que ahora ya no no está más que se llamaba que estudiábamos clamidias que son bacterias intracelulares obligadas bueno el grupo ahora se transfirió se movió yo bueno cuando me salió la beca en el una beca en el INTA me fui pero el grupo este ahora está trabajando en se mudó al hospital de clínicas y está trabajando ahí sí así que también pasé estuve una pequeña un pequeño paso por trabajé en el hospital de clínicas en la parte de bacteriología con este tema así que de todo un poco ahí está María María dale como no tenemos la foto no estoy sin cámara yo soy como la oveja negra de acá de los bacteriólogos yo me dedico a la biología en un hospital pediátrico así que soy como la descarriada de las bacterias digamos bueno estoy docente de la cátedra hace bastante tiempo en el hospital que estoy en el Garrahan me dedico tanto a la parte de asistencial de virología a la investigación tenemos así distintas líneas y otra brecha que encontré a la bioquímica que es muy distinta a todo lo que hacemos me dedico a toda la parte de calidad y de auditoría que es algo que para mí fue nuevo y es de hace muy poquitos años que empecé a conocer así que bueno eso básicamente bueno bueno se presentaban todos quedó todo grabado se vienen grabando porque quieren contratarnos ya saben recomiendennos tenemos un albañil vamos de plomería alguien vende natura por acá está bien le podemos dejar el librito arriba de la dos minutos en el chat te llega al pdf yo te pido también bueno 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 chicas chicos espero que lo hayan pasado bien como nosotros que estuvo muy bueno me pareció la clase de Esteban de hoy este evento para la semana que viene al tema del link ¿no? sí vamos a tener novedades